Diputado Nacional, ¿cómo estás Ricardo? Gracias por venir. ¿Vos dónde te parás? ¿En el apoyo crítico, el apoyo acrítico, la espera, del paquete? Para evitar todas estas discusiones, todo el mundo sabe que yo integro junto por el cambio y hice un esfuerzo aún más grande que cuando fui candidato a presidente para que prevaleciera nuestra candidata. Ahora, sabiendo que hay todas estas discusiones, publiqué un artículo con el doctor Alberto Hades en Ideas de la Nación, un artículo muy extenso, el original es mucho más extenso todavía, que es una suerte de plan de gobierno y yo diría es mi vara para analizar los problemas. Lo segundo que yo digo es que hasta ahora se ha subestimado la gravedad de la crisis. A ver. Yo nunca he visto una crisis de esta envergadura, de esta gravedad, de este futuro tenebroso que nos ha dejado el kirchnerismo. Frente a eso, el programa que se requiere... Nunca, nunca, nunca estás hablando ni de la hiper de Alfonsín. Nunca he visto una situación tan crítica como la de ahora por la descapitalización, por la inflación reprimida, por la gravedad del problema de financiamiento, por el deterioro del nivel de vida, nunca he visto una situación. Hay que ver cómo están los jubilados, cómo están los ensalariados. Tenemos una crisis de una envergadura tremenda que requiere, yo decía, un triunfo arrollador de nuestras fuerzas, eso es lo que decía en marzo. Sí, fuiste el primero que lo dijiste. No salieron las cosas como yo pensaba, sí creía que iba a haber una derrota terminante del gobierno, para mí ha sido el más grande fracaso y tengo muchos años de vida que yo he visto. El país tenía dificultad en el 19, nunca he visto el cúmulo, bueno, usted lo ha escrito varias veces, el cúmulo de falta de gobernabilidad e ineptitud, episodios gravísimos que han ocurrido, pero digo, primero que tengo que señalar es, se hereda una crisis de una magnitud extraordinaria. Lo que va a ocurrir en los próximos meses hay que adjudicarlo a quien creó las consecuencias. Segundo viene el problema de cuál es el programa requerido para eso. El que quiera saber mi opinión, yo he dado tres reportajes, este es el cuarto, hay una nota muy larga con Pablo Buende, 40 minutos, está circulando, hay otra nota en perfil, muy larga. Pero cuente, no salgo a nosotros. Ahora, no, 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 si lo voy a decir con toda claridad. Sí, por hacer un café. Lo voy a hacer con toda claridad. Ahora, ese, pero digo, para si se me escapa algo, que la opinión pública sepa que publiqué en Ideas de la Nación con el doctor Abertuade, un larguísimo artículo, donde es un programa de gobierno. Y es lo que yo creo que el país tiene que hacer frente a la inmensa crisis que se recibe. Pero no sabemos si mi ley va a ser lo que vos crees. A eso no lo sé, pero ahí tiene la vara de medida. Es fácil. Mis votos van a estar orientados por ese argumento. O sea, que no hay un apoyo incondicional previo. Nunca lo hay en una república. No, bueno, algunos... La república no es una monarquía. La república requiere... Algunos lo apoyan y algunos lo deshazan de plano. Reaccionar consciente de nosotros. Obviamente, yo veo con mucha preocupación la gravísima crisis que se hereda y la necesidad de conducir. Desde esa perspectiva voy a hacer lo posible para que el gobierno afronte los problemas con la mayor posibilidad de actuar. ¿Y cuánto le preocupa, perdón, Romy, el equipo económico que se está exhibiendo? Preguntado... El otro día vino de Mendiguren acá y dijo... El ministro que yo vi que más se preparó para el cargo fue Ricardo López Murphy y duró muy poco en su cargo. Acá le pregunto al revés si no ve algo de improvisación dado que no era el equipo económico que se veía en el armado de la campaña. El problema que no dijo Mendiguren es que por no hacer lo que había que hacer en marzo del 2001 se terminó en una catástrofe. Eso hay que recordarlo siempre. Se terminó en una catástrofe y de tal envergadura que me llevó a hacer... Yo era el candidato a presidente y no fui presidente por un poquito. Sí, casi sin fuerza política, digamos, con circunstancias que no eran las que hoy tenemos. Yo creo que, de nuevo, la gravedad del problema es enorme. Si uno reconoce la terrible herencia, todo empieza a lucir razonable. Pero la terrible herencia no implica un equipo lo más preparado... Yo diría, yo trabajé largamente, más debo decir, ese artículo de idea es la suma en la nación, es la suma de las conferencias que di en muchas universidades... Suban el link ya, decíle a Sol que suba el link de la nota. No, pero... Esa es por importe, lo digo. Sí, sí, sí. Yo di sucesivas conferencias porque la verdad, junto por el cambio, se prepara y se preparó hace dos años, a lo largo de mucho tiempo, para hacerse cargo de una situación extremadamente compleja. No la ignorábamos. Y crees que, cuando Jairo, vos decías, deuda, ajuste, digo, el plan Caputo. Deuda, ajuste, LELIC y devaluación. Con esos cuatro ítems que marcaba el plan Caputo, ¿se sale de esta crisis social? ¿Qué esperamos para el año que viene? No, digamos, la crisis social es un síntoma del desorden institucional. Yo vuelvo a lo que creo que es la base del problema. La base del problema es volver a la Constitución. Hace muchos años, un presidente que asumían, en medio también de una situación extraordinariamente crítica, dijo, mi programa es la Constitución Nacional. Y yo vuelvo a repetir. La Constitución, con su preámbulo, sus declaraciones de derechos de garantía y sus mecanismos que están en la tercera parte de la Constitución. Eso es lo que ha sido ignorado terriblemente en este gobierno en materia de deuda. Por eso tenemos un Banco Central. Voy a corregir la discusión anterior. Ha multiplicado por 27 la deuda. Más de 70 mil millones colocaron los irresponsables estos. Irresponsables de una magnitud incalificable. 27 veces. Esa es la ley que iban a usar para pagarle a los jubilados. La multiplicaron por 27. Nunca he visto gente tan irresponsable como esta. Dicho esto, el programa que hay que adoptar tiene una piedra angular. Eso es lo que tiene. La piedra angular es corregir el descalabro fiscal que nos traen 20 años de kirchnerismo. Un descalabro al cual el gobierno anterior no supo afrontar. Eso es lo que hay que enfrentar. Eso es lo que hay que corregir. Corregir el descalabro dentro de las instituciones. Ahora, Ricardo, eso... Este es el punto central que abordamos. Eso se corrige con ajuste que se va a sentir en la cárcel. Ejuste. Con consolidación. Ajuste es el que hay hoy. Con una inflación que lacera la vida de nuestra ciudadanía. La lacera. Porque la inflación es un terrible impuesto no legislado que le pega a los sectores más pobres de la sociedad. Este es el ajuste más criminal que yo he visto. Pero, Ricardo, yo entiendo el énfasis. No, el énfasis es para poner quiénes son los personajes nefastos de esta historia y el problema que afrontamos. En el corazón del problema está resolver el descalabro fiscal. Hoy lo dijo bien el doctor Artana en una nota en Clarín. Sí. La corrección que hay que hacer, la consolidación que hay que hacer, es 10 veces la que yo intenté en marzo del 2008. 10 veces la consolidación. Pero entendemos, no es ajuste. Ajuste es el de hoy. Eso es consolidar. El país no es viable con este armado fiscal. No ha dejado de ser viable el país. Pero ayúdame con esto. Está bien. Recién Joaquín de la Torre decía lo mismo. No vamos a llamarlo... ¿Qué? No lo llamamos ajuste. Dijo, vamos a corregir. Sí, orden en las cuentas. Yo digo, todo es una palabra más precisa. Está bien. Más precisa. Pero escucha... Consolidación para evitar... Que Argentina se vuelva un estado fallido. Al cual estamos al borde. Ayúdame a los que están del otro lado y por ahí no leyeron Artana, no siguieron tus conferencias. Lo que te pregunto es ajuste. No, mi conferencia, para aclarar, está en un artículo del diario La Nación, del sábado por la tarde, en la sección de Ideas, que sugiero fuertemente su lectura. Lo vamos a subir, pero ayúdame... No, pero pará un poquito, porque esto es muy importante. Sí. En ese artículo están muchos de mis proyectos de ley como diputado nacional, ahora voy a publicar un libro con los dos años, donde está cada cosa de esas explicada, afrontada... Está bien. Pero yo lo que te pregunto es, vos decís, ajustes esto que hicieron estos irresponsables y que nos dejan la peor crisis de la historia aún, ni comparable decís con lo que fue la hiper. Ahora, esta corrección o este orden en las cuentas, ¿qué va a traerle al que está del otro lado? Que está expectante mirando así y dice, ¿qué me va a pasar a mí? Ahora, vamos a ese problema. Si se hace bien, una perspectiva positiva para salir de la gravísima circunstancia que estamos. Si se hace mal, no van a poder parar en lo que yo veo una situación... Pero Ricardo... Extraordinariamente. Espera, 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 entonces, ¿cómo de vuelta? Si se hace bien, el que está del otro lado, la que está del otro lado, te está escuchando. Si se hace bien, se crea una salida valiosa para que el país pueda ir recuperándose de este descalabro que tiene. Pero mientras tanto, el impacto en las casas de cada uno que nos está mirando, ¿cuál va a ser? Va a ser mucho mejor que lo que va a ocurrir si no se hace lo que hay que hacer. Pero Ricardo, perdón, yo entiendo el énfasis, le decía, en la cuestión fiscal y hay... No, el énfasis tiene una lógica. Pero déjeme avanzar. Yo creo que hay un problema de una gravedad extraordinaria que se ha subestimado a lo largo de este año por todos los liderazgos. Lo que yo le planteo es, cuando uno dice, Argentina tiene un 150% de inflación, está en un problema gravísimo... Mucho más, mucho más, porque está reprimida. Pero déjeme avanzar un segundo, un segundo, quiero avanzar a la pregunta. No, tiene que darme más tiempo, nada más. O si no, ir a ver las conferencias. No, 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 es muy importante. Eso es lo que es crucial. Hay que escucharme con cuidado, eso yo creo que ayuda porque ayuda a entender... ¿Puedes hacer la pregunta? No, ahora la culpa es tuya. Ricardo, hay países que se enfrentaron a situaciones graves, caso Israel, por ejemplo, que dijo, hay que hacer el ajuste fiscal, pero hay que hacer un aumento de salario, hay que hacer una política de ingresos, hay que hacer... No, no hicieron un aumento de salario, hicieron una corrección de 20 puntos del producto. Les quiero hacer la pregunta, ¿alcanza con la idea de esto es un descalabro fiscal, pongo un financista a manejar eso y con eso voy a bajar la inflación? Porque el énfasis de esto es un descalabro fiscal, que se lo tomo, a mí me da la sensación de, che, esto igual es un plan de estabilización o es foco en lo fiscal y un tipo que sabe manejar el tema financiero y vamos a ver qué sale. ¿Entiende que es una diferencia? Yo dije, usted vio mi referencia al documento. No es, vuelvo al documento. Ahí hay un plan de gobierno. El que lo escucha acá dice... Ahí hay un plan de gobierno. El que lo escucha acá dice, esto es solo fiscal y con eso vamos a salir. No dije eso, yo dije, usted me conoce bien, sabe lo impreciso que soy. ¿Qué dije? El programa fiscal es la piedra angular del problema. No dije, es la única faceta que hay que afrontar. ¿Salarios? Hay un programa global. Los salarios, para ver si entendemos de una vez por todas, está explicado. Los salarios dependen de la productividad. Y la productividad de la economía depende de condiciones macroeconómicas y de asignación de recursos. No lo determina jamás ni el gobierno ni lo significa. Lo determina la productividad. Si usted quiere, por ejemplo, que tengamos el nivel de salario de Suiza, es como pararse frente a la marea y decir, no suba la marea, no se puede. Lo que determina el nivel de vida de la gente es la productividad. Lo que yo propongo en ese trabajo es un camino para subir la productividad y además mejorar la igualdad. ¿Por qué Argentina vive desigualdad que este gobierno no pudo resolver y los kineristas menos? Porque somos heterogéneos. O sea, la clave del capital de una sociedad hoy, eso está muy estudiado, el capital humano. Cuatro veces el capital físico y financiero. Lo que tiene Argentina es un problema de enorme heterogeneidad de oportunidades entre los que son mis hijos y los que son los hijos de los sectores más postergados de la sociedad. Lo que hay que hacer es darle un enorme énfasis al capital humano y eso implica hacer reformas muy importantes en materia de sanidad, de educación, de valores que son distintos a los que hemos explicado, que están muy bien explicados en este debate. Ahora, sí, perdón. Pero perdón, van seis años de caída de poder adquisitivo. Absolutamente. Un programa de esas... ¿Por qué cayó el poder adquisitivo? Pero ya lo sé. No, pero... Pero un programa de ajuste así implica más caída. El que viene acá es el que responde. Pero claro. No, usted. Entonces, vamos... No, claro. Yo dirijo esto. Si pierde el control del programa, lo dirijo yo. ¿Por qué cae el nivel de salarios? Eso es importante. Porque ha caído sistemáticamente la productividad. Y usted lo sabe bien. ¿Por qué cae la productividad? Porque cada vez tenemos más empleo de ambulantes, de informales, y menos empleo. Cada vez es una fracción más pequeña los que trabajan productivamente respecto al total de los que trabajan. Entonces, el nivel de productividad ha venido cayendo sistemáticamente. Y eso ha sido acompañado por los salarios, por las jubilaciones. Solo la última pregunta. En su programa de esta mirada de ajuste del descalabro fiscal, los salarios no son parte de lo que hay que retocar al comienzo. Tiene que esperar que eso rinda efecto y calme la inflación y cambie la ecuación. Yo diría, si se hace lo que está puesto en mi programa, va a haber una recuperación de los niveles de vida sustancial. ¿A partir de cuándo? Bueno, en el tiempo. Usted se imagina que la productividad no se sube de la noche a la mañana. Se sube a través del tiempo. Y se sube mejorando la asignación de recursos, no con 30 tipos de cambios, no con los niveles de corrupción que tenemos. Ricardo, quiero preguntarte ahora, yo te noto, por supuesto, muy enojado y sobre todo subrayando que no hay, no se está viendo la envergadura, la entidad de la crisis profunda en la que estamos inmersos. Eso lo creo, y sobre todo se está tratando con una gran liviandad la terrible herencia que tenemos. Ahora, los de la terrible herencia, por ejemplo, Alberto Fernández, si querés responsabilizarlo a él como presidente de la nación, más allá de que... Él, él en última instancia, ustedes saben lo que ha pasado, él ha sido, yo casi diría, bueno, una persona incapaz de gobernar, pero su responsable central es Cristina Fernández. Pero se tendría que haber ido si no podía. Es la figura central del pueblo. Se tendría que haber ido si no podía, Ricardo, digamos, si era mucho, si lo excedía, si era Cristina, se tendría que haber ido. Yo, por ejemplo, yo jamás hubiera hecho lo que él hizo, ni me hubiera prestado los manoseos que se prestó, eso estamos de acuerdo. Ahora, lo que te pregunto es lo siguiente. Bueno, creo que nadie supondría que a mí me iban a manosear. No, bueno, suponían que no le iba a pasar tampoco a... No, no, en mi caso yo tengo bien claro, cuando no se está dispuesto a hacer lo que corresponde, conmigo no hay media... Ahora, la pregunta es, vos sos muy enfático en esto y la gente lo vive, digamos, no se lo tenemos que contar lo mal que se le está pasando, y sin embargo, los que están de salida, Alberto Fernández, dice que no hay un 40% de pobreza en la Argentina, que está mal medida porque si hubiese ese número de pobres en la Argentina, la calle estaría estallada. No, el país ha ido... ¿Qué respondes a eso? No, ese es un punto interesante. ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo? Nos hemos ido degradando, nos hemos ido destruyendo, se nos van, hay como un millón y medio de argentinos afuera, se van todos los jóvenes, los jóvenes más preparados, los que tienen trabajo. Pero Alberto Fernández te está diciendo que tu mirada no es cierta. ¿Por qué se van los jóvenes, los jóvenes calificados? Pero Ricardo lo que dijo... Porque creen que el futuro es peor que el presente. Pero lo que está diciendo Alberto Fernández es que la crisis fuese tan grave como la que vos estás contando, tendríamos la calle tomada. A ver, Argentina llegó a ser, allá por los años del presidente Alvear, uno de los países más ricos del mundo, más logró en esa década una cosa extraordinaria, resolvió el debate entre Churchill y Keynes. Eso no se sabe, acá en la Argentina nadie estudia nada, entonces no se sabe. Víctor Molina, el ministro del presidente Alvear, volvió a la convertibilidad, luego de haber salido a la convertibilidad al precio de preguerra, lo que no pudo hacer el famoso Winston Churchill, ni pudo hacer el ministro de Hacienda de Francia. Lo hizo acá Víctor Molina, el ministro de Hacienda del presidente Alvear. O sea, llegamos a ser el país más impresionante del mundo. Yo no soy un patricio, yo soy nieto de inmigrantes. ¿Por qué vinieron los inmigrantes, mis abuelos de Irlanda y de las Vascongadas, de dos de las zonas más ricas de Europa? Porque creían que acá había una gran oportunidad. El país se ha ido deteriorando y agravó su deterioro dramáticamente estos cuatro años. Pero estos irresponsables que vos señalás que están de salida, ¿tienen dimensión de la crisis que dejaron o no? Yo creo que no. Yo creo que no había, por ejemplo, había toda una discusión que hacía el ministro Massa, y estaba disparatada la propuesta. Pero yo diría, lo que no se percibía no era que era mala la propuesta, es que era inviable. Era inviable. La Argentina no es viable con esta regla de juego. Tiene que cambiar. Y tiene que cambiar de manera dramática. Tiene que reordenarse integralmente. ¿Ustedes creen que hago todo esto y vengo con la conferencia por jorobar? Lo hago por una razón política. Lo hago porque estoy muy preocupado con el debate que tenemos, con la liviandad y frivolidad que se discuten los temas, sin ponernos, por ejemplo, vamos a un caso. La defensa. Nosotros tenemos fuerzas armadas que no pueden navegar, que no pueden volar, que sublindados no pueden desplazarse. ¿Por qué tenemos eso? Porque las fuerzas armadas son muy intensivas en capital, por eso no hay más conscripción, no por un capricho, sino porque las fuerzas armadas modernas requieren mucho capital humano. Bueno, ahora, no tenemos el capital, la pérdida de capital de las fuerzas armadas es prácticamente 60 mil millones de dólares. ¿Cómo nos consumimos ese capital? En 20 años de terrible demagogia. Entonces, lo que tenemos que hacer, a ver, Jairo, a usted que le gustan estas explicaciones holísticas, integrales, tenemos que dar vuelta el disparate de 20 años. No sé si eso el gobierno que viene lo tiene claro y no sé si están a la altura del desafío, eso yo no lo sé. Sí sé que no estoy dispuesto a dejar pasar ni un milímetro las atrocidades que nos hizo el kirchnerismo como sociedad, la degradación que nos produjo, porque los hechos están sobre la mesa, están en los juzgados y se sabe bien lo que ha pasado. Y eso no lo puedo contener. Estoy como, ¿se acuerda cuando Sarmiento decía tengo mi puño cargado de verdades? Bueno, espero no morirme en el exterior como Domingo Faustino Sarmiento. No, no, ni acá, tranquilísese. No, no se preocupen, estoy... No sabe lo que nadé hoy. Hoy nadé mucho porque tengo que conservar toda la energía para la tarea que tengo. Y liberar un poco de energía también, Ricardo. Transmitir, imagínese, frente a esta crisis usted necesita un liderazgo que pueda convocar al país y enfrentar los dilemas que tenemos con mucha claridad. Yo voy a esperar, con mucho cuidado, con mucha expectativa, el discurso del presidente el 10 de diciembre. Me parece que ese discurso es un desafío inmenso para el presidente electo, para la sociedad, para el Congreso de la Nación, para la justicia. Por ejemplo, la atrocidad de haber puesto en juicio a la Corte Suprema por dos fallos, tres fallos que son notables en su factura. Notables, los mejores fallos que tiene la Corte son por los tres que acusan a los miembros de la Corte. Es otro desastre que ha ocurrido. Bueno, vamos a estar a la expectativa y López Murphy está con la misma. No vamos a dejar pasar una, hay que ver qué es lo que viene el 11 de diciembre, todos expectantes. Gracias, Ricardo. No, y además porque, a ver... Sí, está Bolozín por ahí, sí, la veo Bolozín, viene Bolozín. No tengo segundas oportunidades. Entonces estoy tratando, al menos despedirme de la vida, habiendo hecho el máximo esfuerzo para que esta enorme decadencia que he vivido le podamos poner fin. Para eso me preparé, no como dice Mendigure. Muchísimas gracias, Ricardo López.